¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pink Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, re contra ultra, hiper especial, porque tenemos por aquí, damas y caballeros, a una verdadera y genuina leyenda que está acá en México, desde el otro lado del mundo, un talento en el mundo de la música que la está rompiendo por arriba, por abajo, por enfrente y por detrás y que definitivamente se está ganando los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Damas y caballeros, déjenme presentarles nada más y nada menos que a Lola Indigo. Tremenda introducción. Sí, ¿no? Hasta te despertaste un poquito. ¡Qué potencia! Claro. Considerando que los dos tenemos un poquito de resaca, ¿no? Porque anoche tuvimos fiesta, yo creo que eso anima un poco las sensaciones. No sé, pero tú te acuerdas de lo que hablamos y yo no, que eso quiere decir que yo me he bebido más tequilas que tú. O te los bebiste antes que yo. Ya no sé hasta qué horas tuviste. Pongamos contexto, creo yo, mejor para la gente que nos está escuchando. Así para que sepáis. Porque luego dicen, ¿de qué están hablando estos? Anoche, pues justamente hubo un evento, los S-Land, que por cierto vamos a platicar de eso también en un rato, pero es un evento, es una premiación, mejor dicho, de creadores de contenido, específicamente de streamers, en donde fuiste la artista invitada para hacer el show, digamos, el show de medio tiempo, por decirlo de una forma. El de la Super Bowl. Claro. Ojalá. No, y estuviste ahí, hiciste un mega, mega show, pero después hubo una fiesta después en la que pues también estaban todos estos creadores. Estaba Ibai, estaba The Grefg, estaban grandes del internet y pues andabas tú disfrutándola también, ¿no? Sí, pero también como pulpo en un garaje porque hasta hace seis días que me llamaron para actuar, literalmente, no conocían nada de este mundo. Entonces para mí era todo nuevísimo. Claro. Pero me tuve que estudiar todo el temario, ¿sabes? Y seis días para montar todas las coreografías, los vestuarios, dos cambios de vestuario, de repente The Grefg me dijo, no, pero actúa dos veces y yo, venga, ya tenemos otra. Y bueno, y hagamos dónde están las gatas, y hagamos tal, y ya era como, igual gracias porque el spot era ahí. Es una bonita oportunidad y todo, ¿no? Sí, como que de repente, yo estoy muy, muy, muy presente en que lo que me está pasando no es normal. O sea, que no es normal y que tengo mucha suerte. Y tuve un momento de, estamos en México, haciendo una actuación que nos van a ver dos millones de personas. Claro. Es una locura. O sea, eso es más audiencia de la que tiene un programa de Prime Time. Y además un montón de gente que no nos conoce, que eso además te pone muchísimo más. A mí me pone mucho más, porque yo ya canto para gente que me conoce en mis conciertos, lo que te he dicho, pero de repente llegar ahí y tener los cojones de decir, bro, tengo que dejar el listón muy alto porque la gente que no me conozca va a decir, what the fuck, entonces tienen que quedarse muy sorprendidos. Entonces fue como un momento de, no nervio, pero como mucha emoción de, quiero como emocionar. Claro. Quiero que pasen cosas. Claro. Y lo del final de discoteca, de salir al final a interactuar con la peña del público, con los nominados. Fue una cosa improvisada de último momento que yo le dije a The Grefg, ¿y si bajo? ¿Qué? Tal. Y también muy arriesgado, porque yo le dije, si hay alguien que sepas que no, dime quién. Al final hice lo que me dio la gana. No voy a decir a quien me dijo que mejor no, pero no fue al chico con novia. ¿Vale? Porque, o sea, no tenía conocimiento de eso, ya lo dije ayer en Twitter. Es que justo, contexto, por si alguien no se ha enterado, ayer te bajaste del escenario, digamos, a perrear, a bailar un poco con la primera fila, que eran los nominados, lo que estás contando ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, perreaste justo con un chavo que tiene pareja y entonces empezó a ser tendencia en todos lados de Abby versus Lola. Y yo viéndolo de, ay, Lola. No, ha sido muy gracioso y muy intenso. O sea, yo de repente empezaba a recibir un montón de mensajes que no tenía nada, porque ya te digo, es que hasta hace dos días no los conocía. Claro. Y de repente, tío, claro, yo me senté en el chaval, pero porque fue lo primero que se me ocurrió hacer, no sé, y luego al otro le hice como así en la cabeza y a Ibai como que le canté, pero con Ibai fue como tierno, porque fue como que le canté a la carita como que me arrodillé, ¿sabes? Como casi le pedí matrimonio, ¿sabes? Claro. Fueron como varios moods. Pero sí, la chica puso algo de… porque puso temazo y luego puso Lola Índigo tu puta madre o algo así. La novia del chavo, ¿no? La novia, la novia, pero me hizo gracia el temazo, como ella estaba encantada con la perfu y luego Lola Índigo me cago en tu puta madre. Y fue como guau, intense. Y ya dije, ¿cómo puse yo? No sabía el estado civil de los perreados. Me disculpo por los inconvenientes. Ya lo siento. Bueno, no, pero salí a Oparo, o sea, han sido las últimas 24 horas, de repente me escribe Ibai y me dice, ven a la habitación, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo, Ibai? ¿Qué ha dicho, eh? ¿Órdenes? No. Y digo, ¿cómo, cómo? Y me dice, no, que estamos haciendo stream y por si puedes bajarle. Le digo, no, estoy con la promo, estoy aquí con una cosa, con los fans. Claro. Y me dice, te llamo. Y me ha llamado un directo y me ha dicho que la chavala había hecho un directo diciendo que para la velada, que hiciéramos... Una pelea. Que nos pegáramos. Entonces han hecho un cártel como de mentira. Me han empezado a llamar mis primos, que son súper fans de Ibai, diéndome, alo, alo. ¿Y qué pensaste? ¿Te animás a la pelea o no te animás? Porque yo no sé si puedo. Ahora me empieza a caer súper bien, ¿sabes? Porque ya me mandó un mensajito por Twitter y tal, y yo era como, amiga, si te quieres pelear conmigo, no me escribas mensajes así de mona, porque es que entonces me enamoro. Y, ¿sabes? Y tampoco queremos eso, porque ahora de repente va a ser al revés. O sea, ¿tú crees que se lleven mal porque si se van a pegar, le vas a pegar a alguien? Hombre, me tiene que caer mal, es que si no, no soy capaz yo de meterle a la muchacha. Pero bueno, estamos hablando del hipotético caso que yo podía hacer esto, que te cuento la realidad. O sea, yo tengo un proyecto para este verano que cae por más o menos cuando fue la velada del año pasado. Y claro, esto ya hablaré yo con Ibai porque de repente lo estoy diciendo aquí y eso, pero que no sé todavía si se va a dar. Ok. Pero si se da, me coincide y es... Y sería un buen, o sea, sería una buena oportunidad la pelea. O sea, te quiero decir, no, o sea, sí, es divertido, pero yo te quiero decir, yo estoy comprometida con una cosa muy importante. Ok. Very, very important. Very. Yo ahora lo tengo que explicar a Ibai, en plan, dime cuál es la fecha y te digo si estoy disponible. Que no es que yo le quiera fallar a la gente que tiene mucha ilusión, por lo visto. Claro. Pero es que yo creo que solo con lo que me estás diciendo aquí no estás fallando porque no estás cerrando la puerta. O sea, no estás diciendo no. Estás diciendo si las fechas cuadran... ¿Cómo le vas a decir que no a Ibai? Claro. Es que además, qué putada, porque así yo le he dicho, amor, que encerro nada. Porque, o sea, no te puedo decir que no sin cámaras delante, ni mucho menos te voy a decir que no con... ¿Sabes? Con toda la gente ilusionada con el concepto este. No, tremenda. No, pero ¿sabes qué fue lo que me dijiste hace 30 segundos? Que querías dejar una impresión que impactara a todo el mundo. Ahí la tienes. Ahí la tienes. ¿La lograste o no? No tuvo nada que ver con la performance. No, pero el show estuvo muy bueno también. Gracias. Toda la semana ensayando. Si te sirve de consuelo. A mí me gustó el show. Gracias. Aunque creo que la pelea me va a gustar todavía más. Voy, viajo a España, te lo digo. Viajo a España y vamos, Lola. Sí se puede. Es que ves, la putada, es que yo siento que ahora le debo algo al pueblo porque realmente yo no sé si puedo hacerlo. Mis primos, tío, mis primos más adolescentes, más jóvenes, motivadísimos con la idea, sabes, y muy ilusionados y yo, chicos, que de verdad que es que yo no, no, que ese cartel no es de verdad, en plan que no, que no sé, que no sé si va a pasar, pero porque tengo compromisos profesionales y una gira de verano. Bueno, ya veremos qué dice la gente en comentarios. Este clip va a estar en TikTok seguramente y en Instagram y todo. No, no, no. Y todos van a decir, por favor, y es más, yo digo, por favor, siento, mira, te soy muy honesto, yo creo que el mundo en cuestión del arte y del entretenimiento ha evolucionado muchísimo. A ti te gusta todavía mucho, por ejemplo, subirte al escenario, tal y tal, o sea, sos un artista, digamos, con muchos valores y talentos muy tradicionales de un cantante, ¿no? Mientras que otros nuevos artistas a lo mejor son más del lado de redes. Pero quiera que no, pues como que completarte todavía más desde ese lado de crear un show y más entretenimiento por otros ámbitos. ¿Tú quieres que ahora yo demuestre que doy hostias como panes? A ver, la vida, ves, me pone a prueba constantemente, primero tengo que aprender a bailar, luego a cantar. Ahora a dar pu**asos y así sucesivamente, es parte de la vida. Voy a beber. Ay. Pues nada. Regresando al tema en el que estábamos. Ay, ay, ay. Ojo, solita Lola se metió a su tema de que se quiere pegar con Abby, no fui yo. Fue Lola, fue Lola por su parte. Yo aquí me desligo de las polémicas, ¿no? Pero sos de un pueblo de Granada, ¿no? De Huetortájar. Huetortájar. ¿Cómo se ha sentido el hecho de que venís de literalmente un lugar más pequeñito, donde toda la gente se conoce, donde todo mundo habla con todo mundo? A hace nada lanzar una canción con uno de los artistas más grandes, no de hoy, sino de los últimos 20, 30 años ya. O sea, Luis Fonsi es definitivamente alguien que... Yo me acuerdo de escuchar a Luis Fonsi con... ¿Cómo se llamaba esta canción? La de... Me quedo callado, soy como un niño dormido. ¿Cómo era esa? Yo no me doy por vencido. Y ahora tú estás cantando con él, o sea, sacaste corazones rotos, ahora vamos a hablar del temazo. Pero ¿cómo fue para ti eso de nuevo, de venir de un pueblo chiquito a de repente estar con uno de los artistas más grandes de la historia del mundo hispano? Son estos sueños que tú no sabes ni que los tienes porque los consideras totalmente inalcanzable. Claro. Yo conocí a Luis en la voz, Kids, porque yo estaba de co-coach con Sebas, con Yatra, y él estaba de co-coach con Bisbal. Entonces yo estaba fascinada con tener a Luis tan cerca. Y ya para más, o sea, para ir un poco más lejos, un día estoy ensayando para el Palau San Jordi y me escribe Luis un mensaje por Instagram y me pone... Lola, ¿te gustaría ser mi co-coach en la voz adultos? Ok. Y ya era como, hostia tú, es Luis Fonsi pidiéndome que lo acompañe. Y ya para ir un poco más lejos le enseñó una canción que yo había escrito que era Corazones Rotos y me dice que le encanta y se la graba. Entonces imagínate que tú, de una experiencia propia, escribes una canción con todos tus feelings y termina en la voz de Luis Fonsi. Es una locura. Tu historia, ¿sabes? Es algo que yo nunca le dejaré de agradecer. Es muy loco. Es muy loco. Tú escribiste Corazones Rotos, entonces. Esta canción trata de cuando tú eres la segunda opción. Es decir, mi situación era la siguiente. Este chico tenía novia y yo era el... El segundo plato, digamos. Ajá. Y además un poco la amiga. Por eso hice todas las promesas, como la cerveza sobre la mesa y todas las promesas que ella te hizo. Si me das luz verde, ella se lo pierde. Como que él está teniendo problemas con ella y tú estás ahí porque eres la amiga y te vas de birras con él y te lo llevas a la discoteca y esas luces de colores para tomar el amor. Y le dice que no pasa nada, amor, porque iba a estar aquí a tu lado. Y luego estás diciendo, pero es que yo te amo, ¿sabes? Y estoy aquí. Hola, mírame. Hola. Un poco el concepto, no sé si escuchaste esta canción de Yo Quisiera, de Rake. No la he escuchado. La canción va de que sos el amigo, pero quisieras ser algo más. Sí, eres el hombro donde llorar. Claro. Claro. Va por esa línea, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste de amiga de...? Mucho tiempo. Más del que quisieras. Sí. Sí. Al final lo logré. ¿Salir de ahí? No, me quedé con el chico. Yo pensé que iba a decir algo así como, no, sí, al final lo superé y tal, le bajaste a la novia. Amor, yo cuando voy a por algo... Vas. Yo no estoy aquí de casualidad. No, pero Lola, eso no se hace, Lola. No, pero, no, 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 o sea, no, no, a ver, a ver, eso se acabó. Ah, ellos terminaron. Y yo seguía ahí. Ok. Fuiste persistente entonces. Yo no me rindo con nada, por eso te digo, con lo que te he dicho, soy igual para todo, igual que he sido con mi carrera. Hay un amigo mío que es muy gracioso, que dice popón, y dice, Mimi, tú eres popón, 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 y digo, pues sí, soy popón para todo. De que estás ahí, toca, y toca, y toca, y toca. La tengo clara, y además tengo, no hago esto de persigo una cosa y cuando la tengo ya no... Ya no la querés. Sí, es como esto del juguete, de ahora me aburre este juguete porque ya lo tengo. Ok. Y juego con él, no, no, yo cuando persigo algo y lo consigo me regodeo tanto en eso, con cualquier cosa, que lo aprecio, o sea, lo abrazo y lo disfruto. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta relación? No, porque acabas de hacer tal argumento de que cuando conseguís algo, este, lo que haces ahí, ¿cuánto duró el juguete? Siguiente pregunta. No, 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 no. Antes del podcast yo te dije, ¿hay algún tema que no se puede hablar? Y tú, no, sin filtros, lo que quieras. El juguete Lola. Es una cosa que nunca se acaba del todo, entonces no. Ah, sigue jugando con el juguete. Siguiente cosa, vamos. Siguiente pregunta. Regresando al tema de que sos de un pueblo de Granada, ¿no? Para la gente que no conozca Granada, es una ciudad donde yo tuve también la suerte de vivir tres años. Tiene, entre otras cosas preciosas, el monumento más visitado de España, la Alhambra, ¿no? De nuevo, si alguien no lo conoce, por favor, tomes el tiempo de buscarlo. Y si alguien en algún momento piensa viajar a España, definitivamente sí visiten Madrid, Barcelona, Valencia, lo típico de siempre, pero no. No, enfóquense en ir al sur, en ir a Granada, en ir a Sevilla, en ir a Málaga, en ir a conocer lo más lindo de España. Nadie entiende esto. No lo entienden porque no lo conocen. Es que la piña viene... ¿Cuántos amigos tengo de Argentina, Colombia, Chile, que vienen a España y no salen de Madrid? Es como, amor. Se están perdiendo lo mejor. La España, o sea, el reino nazarí, hermano. O sea, la herencia que tenemos de cuando, pues bueno, pues nos invadieron y todo lo que dejaron por Sevilla y por Tola y por Córdoba. Claro. Hermoso también, pero como Granada. Como Granada no hay nada. Como Granada no hay nada. Pero la cosa es, tiene este monumento, ¿no? El monumento más visitado de España, la Alhambra. Y es como una tradición para todos los que vivimos ahí, de repente subir al mirador de San Nicolás, de San Miguel, el mirador que se pueda, porque desde todos los miradores eso es una belleza, a de repente con un litro de cervecita, ¿no? A sentarse con los amigos, tomarse alguito, hablar un rato y pasarlo bien. ¿Era algo que tú hacías en su momento? Sigo haciéndolo. ¿Sí? O sea, estoy abajo y me voy con una bolsa de pipas. Me acuerdo un día que subí con mi amiga Patri, que es mi mejor amiga, y subimos al mirador con una bolsa de pipas y una litrona y empezamos a filosofear de toda la vida. Ella seguro que se acuerda de lo que dije. De estas típicas conversaciones que duran horas y uno termina hablando de hasta el sentido del por qué estamos aquí en este mundo, ¿no? Pero total, o sea, yo me he cuestionado hasta por qué me veo desde dentro. ¿Cómo que desde dentro? Que soy una fumada, en plan que yo, claro, vivo en un cuerpo, habito en un cuerpo y me veo desde dentro. ¿Me explico? No. Yo veo mis manos y estoy viviendo en mi cuerpo y te veo a ti, que estás fuera, pero yo me veo desde dentro. ¿Alguien me puede decir qué le dieron a Lola antes de entrar a la entrevista, por favor? ¿O qué le echaste tú al Chai? Yo no le eché nada. Yo te di un cafecito. Al Chai me lo has dado tú. Sí, pero no tenía nada, te lo prometo. No sé. Seguro que Chai. No, pero es del normal de toda la vida. Tienes que ver una película que se llama Las posibles vidas de Mr. Nobody. Ok. Todo la tenés que ver. Pensamientos triperos, diría yo, así como de… Sí, sí, sí. O sea, yo por eso no tomo drogas, porque ya tengo bastante como… Como con la mente. Yo digo lo mismo, ¿sabes? Si mi cerebro, en estado natural, es una locura… Imagínate. Imagínate lo que pasaría si le agrego sustancias. Yo he dado entrevistas que he estado tan eufórica o tan despierta, que he leído comentarios, típico que te metes a curiosear, tal, y he leído comentarios en YouTube, tipo, va en farlobada o va no sé qué, no sé cuántos. Como que hubieras fumado algo antes de entrar. Soy así. Claro, es que soy así. Tengo mucha energía desde pequeñita. También tengo días que estoy en la mierda. O sea, hoy estoy de resaca y no especialmente tal, pero te lo juro. Había entrevistas que leía eso y digo, coño, sí parezco. Mira, y en las entrevistas me apareció una noticia hace poco, supuestamente, que te habías molestado tú en una entrevista con un entrevistador, no sé, era una noticia un poco amarillista, creo yo, porque salía algo así como… Borraron la entrevista, de hecho. ¿La borraron? Sí. Doy contexto rápido. La nota que yo vi decía algo como, entrevistador intenta ligar con Lola Índigo o algo así, y luego que supuestamente había habido un tuit de tu parte como de… uff, como de qué incómodo, fue incómodo el momento durante la entrevista. No quise decir eso, quise… fue más risa que eso, fue como que zasca le he metido. Claro. O sea, para mí fueron un jajas. Eso pensé yo también, porque él te había dicho algo como de… Sí, como me dijo, yo llevo un año y medio soltero, Lola, y le dije, pues siga así. Claro. Y me quedé tan ancha, ¿sabes? Y yo a mí me dije, uff, tía. O sea, ¿sabes? A ver, con toda la sinceridad del mundo te digo, el chaval era muy majo, pero yo misma estaba viendo lo que estaba haciendo y digo, te van a afunar. Claro. De una manera muy heavy, porque puedes hacer una broma, pero me dio lástima, porque fue como, puedes hacer una broma, pero si haces seis durante toda la entrevista, o siete no sé cuántas fueron, es una putada. Llega a un punto donde es incómodo, ¿no? Para mí nada ha sido… Mira, he vivido tantas situaciones que para mí ya nada es incómodo, porque es algo… Ya me has visto. Que dije como la de, pues siga así, ¿sabes? Y me quedé tan ancha. Yo al final, si te tengo que cortar o te tengo que soltar una fresca, te la suelto. Claro. Pero yo todo el rato pensaba, digo, a este chico se lo van a cargar. Sí, es que ahí es un poco lo que dicen de que los chistes tienen gracia hasta cierto punto. O sea, porque claro, estamos en una época en donde la metida de pata puede llegar a salir. Te puede salir muy cara. Muy, muy cara. Y aunque no lo hagas con mala intención. Claro. O sea, yo he dicho y he hecho cosas sin ninguna mala intención que me han costado caras. Claro. Y nunca pensé que iban a tener tal repercusión. No, sin ir muy lejos. Lo de ayer, por ejemplo. Antes lo decíamos un poco en broma, pero el hecho de que ahora mucha gente está esperando una pelea, eso surge de repente. O sea, tú bailando tan tranquila, lo que sea, y hoy, o sea, en verano de repente podría ser que estés en un ring de boxeo. No digo que vaya a pasar, no te estoy pushando, no nada. Solo digo, solo digo. Ten cuidado con lo que dices, es lo que me estás queriendo decir. Si no, me van a cancelar luego a mí. O con lo que haces. Ten cuidado en quién te sientas. Claro. Yo tengo cuidado. Moraleja. ¡Ey! ¿Qué onda, amigos y amigas? ¿Cómo están? Perdónenme por esta pausa ultra express que estamos haciendo, pero es que les tengo que hacer un recordatorio a toda la gente que nos ve desde Guatemala. Y es que gracias a la cobertura de Claro, pueden escuchar programas únicos como este alrededor de todo el país. Y mejor aún, si quieren ver el podcast desde YouTube, hay una cosa que está increíble. Y es que en los super packs prepago y en los planes post pago hay YouTube gratis. Así que ya lo saben, amigos y amigas. Yo ya les di ahí el tip, ya les di el chivo si quieren tener YouTube gratis. ¡Ojo! Que Claro tiene la solución. Y ahora sí, seguimos con el podcast. Te hago una pregunta que tenía un chingo de ganas de hacerte. ¿Cuál fue el golpe más duro que te diste en el camino para llegar hasta aquí? A veces la falta de empatía de parte de la gente es de saber que cometemos los mismos errores que el resto de los humanos, solo que los nuestros son públicos. Y me ha costado mucho entender eso, pero tampoco quiero dejar de ser yo y hablar de las cosas que pienso y que me importan. Claro. Y aunque piense diferente a ti, también tengo derecho a tener una opinión. No sé. No quiero perder esa parte de mí porque siempre hay alguien a quien le pueda ayudar. Yo creo que eso es algo muy aplaudible de tu parte, que sí has mantenido mucho esa esencia, eso que sos vos, eso que al final traes desde chiquita, desde un pueblo andaluz. Y hoy en día lo estás proyectando frente a millones de personas en el mundo y es muy de aplaudir y es muy de admirar. Y nada, de verdad que felicitaciones porque tu carrera yo creo que apenas está empezando y ojalá que de aquí igual de en 5, 10, 15, 20 años sigas dedicándote a esto, sigas cada día siguiendo más para arriba hasta que es el punto que digas, bueno, ya me comí el mundo que me quería comer. Me voy a vivir a Maldivas. ¿A las Maldivas vas a estar? Por ejemplo. Ok. Pero no, de verdad que te... Un sitio con playa y pescar con lanza. Ok. Muy bien. Lola Indigo pescando con lanzas en las Maldivas. Sí. Buen futuro. Me gusta, me gusta. No, pero de verdad que te deseo lo mejor, te deseo que te vaya súper bien en todo el rollo y en lo que querrás, pues aquí tenés con quien puedas, quien querrás hablar, que sepas que siempre están las puertas abiertas. Si hay tequila de por medio, siempre seré tu amiga. Si hay tequila de por medio. Yo soy más de cerveza, pero... Me valen las dos. Va, va. Entonces estamos bien. Yo también soy de cerveza. Estamos bien. Pues un par de cervecitas, un día de estos, cuando querrás. Y nada. Perfecto. Gracias por venir también, por cierto, ¿eh? Muchas gracias a ti por invitarme. Pese a la resaca, los dos hemos estado bastante bien, creo. Platicamos, ¿no? Lo hemos hecho bien. Sí, ya veremos luego. Me has metido la de... Bueno, en fin. Ya. Yo no. Ay, Dios. Sí salieron cositas. Pero bueno, chicos y chicas, ese fue el podcast de hoy. Esperamos que les haya gustado. Que se lo hayan disfrutado, que se hayan reído y sobre todo que se hayan distraído un poquito. Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante de parte de un guatemalteco y una española grabando desde México. Y nos veremos a la próxima. ¡Uh! ¡Ay, se me re, se me re! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, se me re!